Buena, buenísima. ¿Claro se escucha? Sí, hola. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos, todo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. O sea, es este que me di la wea. No, espera. O sea, el parco no depende de mí, pero no hay una wea en la pancha. Que estaba haciendo algo, yo le dije a la nada. Aparte, quiero jugar otro día. Bueno, ahora no puede jugar nadie. Sí, let's go. Como cuando yo pedí al ser que me recomendara animes para ver porque nunca había visto y me recomendaron los que veía el Christian. No, weón. Sí, pero es que yo la recumero en mis tiempos, weón. Ahora también, pero ya no veo animes. ¿Cómo que un comer reprimió? No, un ex-cumer. Un ex-cumer con ráfagas de cum. ¿Con ráfagas de cum? ¿Con ráfagas de cum? ¿Qué significa esa mierda, weón? ¿Con ráfagas de cum? Con ráfagas de cum. Culeado, dirás, ya, sin vitamina en el cuerpo. Como en las famas. No se estira a chorros como... La cago, weón. La verdad a tres. Disparada a tres, colea. Chet, puro que me robé la weá, no weón. Puro que me robé la weá, no weón. ¿Conoces a él? ¿Stremer conoces a él? ¿Conoces 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 a él? Puro que me robé la weón. No. ¿Qué te pasa con este juego? ¿Qué te pasa con todo el juego, weón? Mucho daño, weón. Notan. Es un mod... Fue por la descripción español. No, está bien, está bien. Me gusta así, weón. ¿Cómo para él? Ya está. Notan. Es un mod si le gustó, weón. O lo encuentran injusto. Es que tenis vicio. Tenis vicio para los juegos. Puta, vie. Está bien, dale, weón. Está muy fuerte la Aiza, weón. Esperate. Ven a New World. Ven a New World, gílen. Al nuevo mundo. Al nuevo mundo. Estamos todos. Estamos todos en esa. ¿Y qué les dio por jugar esta weón? ¿Ustedes nunca han sido mucho de... De MMO? Acuérdate, weón. Se les va a pasar como en una semana, weón. No sé, sé, culio, pero... Bueno, pero si weón hay que disfrutarla, weón. Seguramente una semana la disfruto. Yo disfruto la vida. O jugamos GTA de nuevo. Mejor jugamos Fortnite. El Mitro, que tanto que odio el GTA, weón. No, cabrón. Es una muy hater este, weón, cuando booté algo. Exo hace caleta que nos jugamos GTA encima, weón. Bueno, estoy ney. Lo tenemos re votado, weón. Estoy ney. Bueno, hace una huelga para que salga en el cell luego. No jugué. Injusto encontrar... Oh, weón. Una huelga pacífica. Weón, puro que me culio a la gente, weón. What? Puro que me follo a la gente, weón. Weón. El Mota no te odia. Eso mismo está leyendo así, re... Que chucha. El Mota te odia. El Mota te odia desde ahora. El Mota. Hablaste mal de su huevo. ¿Dónde hay un pavo, Cleo? Acá hay un pavo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Madre! ¡Hijo de puta! Oye, no lo puti, weón. Oye, más tranquilo, un juego no va a ir. ¿Qué va a ser como el Rubius? Blanco y Ario. ¿Qué digo yo? ¿Qué te doy la amo? ¿Qué va a ser Ario? Sí, Ario. ¿Qué va a ser como el Rubius? Ay, Shabby. Hasta ahí no va a llegar el meme. Porque si me explayo... Dejo la caga. O sea, ¿a dónde? No te van a funar nunca, wey. Puedes decir la hueá más horrible. Ya he dicho la hueá más horrible y existente, wey. A nadie... Nadie funa. ¿Y quién me conoce, Christian? Nadie me va a funar. ¿Quién funa, wey? ¿Y la funa al darse? Juliado, el otro día no tuiteaste con una hueá de Pinochet, Juliado. A nadie le importó. Nadie te dijo nada. Te lo retuitearon, de hecho. ¿Cuánto va a durar esta serie? ¿Cuánto va a durar esta serie? Todo es una serie. Hay una serie. Hay una serie. Porque el juego... Juega ahí dos segundos en el juego, que es una serie. Que te da par con la serie. Par con la serie. Todo. Hay gente que compra realmente las tarjetas tiburondas que te da. ¿Qué pasa realmente? Sí. Sí, hay gente que realmente las comprueba. Más gente que la concha, no vale. He hecho mucha. Por eso sigue viva la hueá. Por eso no tenemos gente a 6. GTA generó lo mismo. Creo que cercana a la cifra del primer año de lanzamiento. El año pasado. Me estoy hueando. En serio. Es que mierda. ¿Cómo agarré tanto vuelo, hueá? ¿Qué mierda, hueá? Qué chucha, hueá. ¿Cómo agarré tanto vuelo? Chucha. Ya chucha, hueá. Oh, hueá, no habíamos tomado ítem. ¿Qué te hueando? ¿Cómo se llama? El Glute. ¿El Glute tiene pinta de zorrón? ¿Pero no habla como zorrón? ¿Hala como normal? ¿Yo soy zorrón? ¿Yo soy zorrón? Sí. ¿Lo has disorfeado, no? Yo soy zorrón, yo soy zorrón. A pesar de que lo diga, no le suena. Terrible cuico. Yo soy zorrón, yo soy zorrón, yo soy zorrón, yo tengo ananas, yo tengo ananas. Esta runa está prometedora, ¿eh? Le dio el trogon. ¿El Matrix tiene ananas? Sí. Es que tener ananas es como un privilegio. ¿La cagué? ¿La cagué? En vez de perro, tenés ananas. ¿Qué joder? ¡No! ¡No! ¿Qué joder? ¿Quién dijo esa mierda? Ni siquiera escuché, culiao. ¿Quién dijo esa mierda? ¡Por la concha! ¡Qué mal! ¡Exo! Así queremos un mundo mejor. ¡Aaah! Después te la chucha. ¿Pueden funerar Exoble? Eso no me gustó a mí. ¡Oh! Eso estuvo muy brígido. Yo no hablar más con esta persona. No lo conozco tanto, la verdad. ¿Estás clipeando? ¿Qué te importa? ¡Chucha! 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 Es la Exo. Te pasaste ahí. Yo puedo decir, bueno. Yo digo, bueno. Agarro confianza a lo más, culiao. Te mandó nomás. Este buen no dudó nada. Así ya. Ya la tiró. No la muea. Me va a morir, lo que joder. Ya me va a morir, lo más, culiao. ¡Chas, maté la run! Aprovechó el buj, dijo. Se tiró acá. Un chiste. Un chiste más negro. No se lo hagas conmigo. Usted no está listo con este tipo de humor. No se lo hagas conmigo. Es una humorada. Y saca la peluca. Y humor negro, bro. No, estaba baiteándome a un baitero. Es como, manda gore. Era humor negro, bro. Igual, raro que en un grupo, un amigo te mande gore y gallerrianse. Ustedes se ríen. ¿Qué? Pero si nosotros nos mandábamos. Tú mandabas y tú mandabas, güey. Raro es diferente a gore, vos, güeyón. O gore es como decir que el exo, como dijimos, nos mande... Oye, acampemos todos juntos y nos manda un gore. ¡Ay! Sí, sí. Un chiste. 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 Da lo mismo, ¿dicen ustedes, güey? Es que igual yo disfruto para la cena, güey. He jugado como dos partidas nomás con esto, güey. No sé, es que ahora voy a jugar normal y me voy a volar la raja, güey. Usaremos desde marica. Anda, de aquí hable. Quiero volver al colegio. Nadie jamás nunca. Oye, no, a mí me gustaría volver, güey, al liceo tipo más sencillo. Qué malo, güey. Por el pico del liceo, menos mal, escapé, güey. Mi única preocupación era como, güey, cumplir una prueba. Pero, güey, han jugado todo el día LOL. En el liceo te hacían bullying, ¿viste? No, pero odié cada segundo, odié cada segundo. Puta la verdad, espérate. ¿Cuál vais a ser más, Flavio? No, puta, yo dije cuarto medio, Julio. Yo dije cuarto medio full. ¿Cuál vais a ser, güey? Full de pa' que dieran medio. Dime. Tú cuando estás en el liceo ya subíais videos, ¿no? Eh, sí. Shit. Sí. Anda preguntó en el exo. Eh, pero sí. Sí, güey. Anda, sapo. La primera respuesta igual que te puedo dar es ¿qué te importa, po', güey? Ay. Lo mal que dejaste de hacer esta güey antes. Te preguntaba a cualquier güey y antes de responder siempre ¿qué te importa? Ahora voy a volver a las viejas costumbres, po', güey. Bueno, voy a volver a las viejas costumbres. Estoy en la güey de nuevo. Ah, sí, chau. Sentió el culiao. Sentió el culiao puto. Encima, o sea, se los vendió el güeyón. Y ese mono culiao. Este mono es de un mod. O sea, se los vendió el conchetumero patada. ¿Por qué ese mono culiao no me suena de nada? Para la Capri. La Capri quería esa güey. Bueno, este mono nunca lo he visto en la vida, güeyón. Ah, pero sí. No, es que el Muffler parece que va a ser otra polera, güeyón. Te ha muerto. Te ha caído en serio. Hay un Muffler con la polera que dibujé en la pichula triste. Si. Si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero igual la crafteó así. La crafteó como con Magi. ¿Culeao? En dos segundos la tenía lista, güeyón. ¿Cómo la hizo? No, la hizo con esa impresión láser. Es como con sublimación rápida. Ah. Están ahogados, güeyón. Igual buena queda acá, güeyón. Pues que si es serigrafía tendría que hacer el bastidor. Eso pasa porque tengo alt para hablar, culiao. Claro, claro, claro. ¿Dónde se sacan las minas de hierro, güeyón? ¿Las minitas? No lo tenéis que buscar en el mapa. En el mapa. El mapa. El mapa. ¿Qué te lo mataste, chat? Hay gente así como en pareja. En el Highland está el hierro, po. Y el Highland es como... Es como así como... Hay como distintos tipos de hueá en el mapa. Como el bosque, el grassland, y está el Highland, que son como unos cerritos. Chat, si no me salen hueás para... Ahora es el hierro, pero... Oye, cae, te hueón, maravulero para luego. ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos, estamos todos. ¿Por qué se le echa tanto? Oye, hace 10 años Loli sigue siendo un malo culiao, güey. ¿Cómo eres, tío, güey? ¿Cómo eres, tío, güey? Buenas noches, Cristian. Me despierto de temprano, te quiero. Buenas noches, güey. Vayan a acosarse. Tienen que dormir, pues, güey. Cuiao, güey. Los verídicos se separan. Se separan los verídicos. Cuiao, me quedan media vida. Bueno, si no me sal... Sí, güey. ¡Ei! Cuién. Lo sabía, güey. ¿Qué pasa? ¡Ou! ¡A de cariño! ¡Que gracia, muy bueno! ¡Que güey es eso, güey! ¡Perro culiao! jajaja no bro hacen buen sonido me estoy aprovechando este podcast no te enseñaron las palabras mágicas eso no le metes plata al juego para que se sirven los puntos para entrar al top este me lo vamos a hacer con top backhand no no lo compraba estoy mirándolo no mierda que cosa? cual? oh estos monos culeados pesaao putan los monos pesaao putan los monos culeados pesaao putan los monos culeados pesaao putan los monos culeados pesaao bienvenido un hijo de nuevo culeado que veo de tierra de la culeado la compro? es que mira como va ando culeado feo mira bueno asqueroso bueno cabrón como quiere no como quiero con nombre que me dan no por que no me puedo equipar esto equipar esto que facción son? tiros up colpi weon son buenas pero necesito un corazón weon va a estar todo full morao entonces? si todo full morao me hubiera puesto amarillo porque soy de uya pero ya dije morao ah larga pero voy en un naranjo culeado? estoy loco no somos de los morados de twitch me queda medio corazón nice a como va a morir weon nooo culeado no me quedan corazones rojos no moriste hermano gana reputacion en la faccion como hago eso? tenes que hacer las misiones de faccion tengo que hacer reputa tenes que ir donde esta como el weon con la bandera morado hay misiones de la 1 no la 2 hay de pvp y de pvp apunta a las 5 horas oh si weon 10 segundos weon me cayo un team de 20 weones verdes y me hicieron cargar weon chas como que me acostumbre a hacer harta hora weon me guste no weon hay caletes weones verdes por aca donde ha estado nosotros weon no es mas que la chucha weon yo me saque el pvp porque diria incluso que ahora disfruto mas el stream weon no lo voy a mentir es como menos presion como que los monos no me pegan weon como que estoy agubiado no es presion pero chucha ah pero esta ahi en el tutorial todavia que esta en el tutorial si vamos weon como que no me pegan weon como no va a haber ninguna llave weon asi que aprovecha y farmea oye pregunta yo crear personaje el lore es simplemente una isla donde todos los weones no se mueren y eso es todo ah ni siquiera tiene historia si tiene igual es importante la historia el huevo tiene historia creo que no es que el huevo es diferente es que el huevo es diferente tiene hasta una demanda de los empleos es verdad ah siempre esta con la polemia el moai weon weon esos weones tenian cualquier demanda por acoso si de echo escaloy ya no la esta viendo california o la esta viendo el gobierno de estados unidos la we no va a cagar el naraka en naraka julio man mano menos mal estoy roto con chituare porque con chituare con chituare con chituare un healtap ya lo necesitan ay ni siquiera me van a dar ni siquiera me van a tu back muere listo Ni siquiera me dan mis corazones normales No es post-lip No es post-lip No es post-lip Vamos a pelear a Erfalf ¿Quién podría ir? Se murió el DM Voy a estar armando para pelear en Erfalf Vamos weon, vamos todos a Erfalf Quiero ir para ver una pelea Vamos cara rato Aunque nos hagan cagar vamos todos weon Vamos weon Vamos weon No se Voy a ganar aca Tienes 0 posibilidad de existir No Que buen tema Viste como uno que no puede tener el rojo Ni siquiera con item Ni siquiera con píldora Me arde el cuello weon Me siento que me queme weon Se ardió Se ardió Cambiamos una pvp Y nos vamos para Erfalf A pelear con pasis Tito, 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 tito Oye pero esperenme Estoy haciendo misiones Vamos weon ¿Quién eres? ¿Quién eres vos? ¿Quién nivel eres? 11 Es muy bajito ¿Dónde hay lobo weon? Erick, erick, acepta Hola amigos Hola panchada, ¿cómo estás? Hola panchada, ¿cómo estás con la mierda esta? Tile de pelo Cristian ¿Qué pasa? Recién me desocupé ¿Y si lo dejamos para otro día? ¿Tú decís que es muy tarde? ¿Y si lo organizamos otro día? ¿Y nos ponemos de acuerdo antes? Que muy tarde Que el GTA es como para 3 horas Pero sale, sale uno Está ocupado pancho, está ocupado No No, otro es que no me queda tanto el stream Me queda así como una hora y media Entonces no lo disfrutaría bien Se disfruta Cristian Ghost ¿Dónde estáis? No, apliquémosle Mañana, mañana toca Hot Wheels Ah, mañana Hot Wheels, ¿verdad? ¿Vamos a jugar Hot Wheels? Sí, 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 te lo compraste, ¿no? No, no ¿Dónde está esto? Terminó el stream y se lo compró Oye, sepe que hice el auto lavado El auto lavado de Hot Wheels Lo tenía un amigo y yo se lo pedí a prestado Nunca me lo compran Tenía un amigo que era Estos monos son del mod, creo que tengo un mod un poco roto Creo que estoy un poquito roto Creo que estoy un poquito roto Los metí ahí, po No, estoy un poquito roto Yo tenía los piratas, pero le pedí al juego Me prestaba la maquinita y hacía Estoy un poquito roto No, está queroso Mira, mira Mira, vamos Era él, pero Oh, oh, oh El primo tenía esas pistas Esas pistas que voy a ponerlo a usted Como que giran así, dan unas vueltas Y tenía la Eldenys Audio también Un T-Rex Mal, chavo, me siento mal Estoy que empiezo a dar un guan El de la araña igual La araña era buena Y había como una serpiente igual Había como una serpiente Ah, sí, sí, también El de la serpiente era verídico igual Yo no cacho eso ¿Por qué están batallando acá, güey? No déjenme pasar Pancho tampoco cacho ni una, güey Yo cacho el del tiburón Mandíbulos extrema El tiburón es clásico, güey Y el autolado Sí, sí El autolado Yo conozco la... 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 La que canta La casi como tú de alta El chiquitín cacú, conozco, güey Mira esa, güey Esa que era caca ¿Ustedes saben que traía caca a los trabajadores de esa vez? O algo Supongo que era chocolate Estoy hablando, culiao El chiquitín cacú era caca de los trabajadores Ya... ¿Tú iban con la caca ahí? ¿Tú iban con la caca ahí? Así nomás, con caca Ah, pero la... No es verdad No es verdad ¿Y esto es muy culiao? Qué hueá Ay, güey, que ofiche mi personaje, loco Matías Spam Ya, total, me va a morir Ahora Mi bola Llegó a la Argentina Mi bola Un gol mania Mi bola, muñanio Mi bola ¿Muñanio? 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 ¿Por qué hay un circo acá? Mi bola Está rotísimo ¿Muñanio? ¿Muñanio? Pues es que tenemos dos corazones Aguantamos con este moro conchito Uh, hay una Yo digo que es justo Buenísimo Pagachan, choculeo Bala ¿Por qué no le hacen daño esta hueá? Mira la hueá estúpida Mira la hueá ridícula Igual te puedo guiado No me hacen daño A mí no me hacen daño En la hueá rota No me hacen daño nunca Cuenta Ya de damanches estamos de panera Ya Pico Ya Pico Jejino Fuctor Le mandé un mensaje Si, si, cuando llegue Fuot anda a Bryar Aprete elañ heldando Aprete elañero Creo que hace algo ungen,рыh Te salgo approved Finalmente si Poco me troleada FGAN El fuerte ¿Mi cuando llegue? Me siento mal, esta muy... Esta muy... ¿Por qué? Mejor en Steam ¿Por qué? Es que... Epic es incómodo No es mucho incómodo Lo que pasa es que Lo que tiene Steam es que tiene El sistema de War X Pero igual debería funcionarse La compra y posibilidad Se vincula 25 bombas tengo, culiao What the fuck Hace rato vi el trailer y se ve Hermano, yo vi un videito hace poco Y él me termine de convencer Si, porque en el workshop van a meter Es como parkour Oh, de panas Por crear los mapitas Con saltos, así Los va a crear por tíos Los guanitos son tíos Si, si no Moda culiao, hicimos los parkour Que puro parkour ¿Te aburriste los parkour culiao? Me aburí, continué Me baja Estoy creando el personaje Si, si Yo me estoy creando el personaje recién Te vas a hacer las misiones penca Nomás, eso no es rabia No estoy buen Que paja unión Chat muerto Chat muerto Chat muerto Yo lo tengo en español No sé si se llama igual Everfall Si, si Everfall El de La zona amarilla Everfall Caserío se llama la ciudad Es caserío, papi Ya Estamos, 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 estamos Chat, tenía, no tenía Te estoy cachando, sigue muy tarde Yo creo que vamos terminando No, te voy a estar pulgando Si no, puerga